¿Quieres ser actor? ¿Estás listo? ¡Acción! Rubén Mesas en LA's Finest. ¡Ciertos todos de aquí no se mueven, ¡y Dios! ¿Aquí no tenía que salir Jessica Alba? ¡Tíos! Pero si estáis de fiesta por aquí. En la siguiente peli salimos juntos, ¿no? Sí, claro. Miguel García en Harrow. ¿Seguro que no está vivo? ¿Qué? No. ¡Oye! ¡Oye! Rafa López en Mr. Mercedes. Te voy a hacer reír. ¿De verdad crees que eres tan bueno? ¿Sabes lo que ocurre cuando te expulsan de varias universidades? Que pierdes facultades. Carlos Pérez en SWAT. Señal de móvil bloqueada. ¿Cómo? He perdido la conexión. Para el furgón, que me bajo. Lucía Fuentes en The Good Doctor. YouTube. ¿Yugos navial? ¡No! ¿Yugular? Sí. ¡Lo sabía! Y para la escena final, María Martín. ¡Gracias!